Dolor Y también mató en mí la ilusión Aquí en mi corazón llevó una herida cruel Que no podía cerrar nunca jamás dolor Adiós de amor Adiós amor Te puedo decir Ya no hay rincón en mí Solo hay dolor Aquí en mi corazón llevó una herida cruel Que no podía cerrar nunca jamás dolor Tú te amó Quise amar, amar de verdad Y solo recibí tu falsedad Nunca más volveré a querer Como a ti te amé Aquí en mi corazón llevó una herida cruel Que no podrás cerrar nunca jamás dolor Tú te amó Tú te amó Tú te amó Tú te amó